Estoy acá para hablar de autismo, que es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera diferente. Te quiero decirles, no solamente a los adultos, sino a todos, que quiero que nos traten de una mejor manera y que puedan mejorar algunas cosas que están mal. ¿Y cómo hacemos eso nosotros y los que te rodean también? Poniendo un pequeño granito de arena, intentando ser más que inclusivo, naturalizar el autismo y la discapacidad para que podamos ser mejores. Cuando Ian dijo que iba a ser activista, bueno, arrancamos con las redes, después nos empezaron a convocar de todas partes del país, ahí es cuando nos conocimos a Silvia y al espacio de UPCN que nos invitaron, como también nos invitaron a Río Gallegos, ahora nos vamos a Comodoro Rivadavia, Mendoza, San Luis y, bueno, les voy a dar una primicia porque no lo contamos en ningún lado, en octubre del año que viene nos vamos a México al primer congreso autista de América y es el único insertante de 9 años, todos los demás son menores y lo invita... Todos los demás son mayores. Perdón, todos los demás son mayores, perdón, siempre me está corrigiendo. Es el único niño que va a hablar, el insertante autista, en un congreso que es de toda América, así que es un orgullo porque empezó con una red, con 2.500 seguidores, creo que cuando nos pusimos recontentos cuando llegamos a 500 y hoy que él pueda estar hablando en todos los espacios porque vamos a las escuelas, a comedores, a espacios que necesitan más recursos, así que bueno, creo que... Sí, aunque se nos haya cerrado el Instagram porque nos los bloquearon, lamentablemente, me estamos siguiendo. En mi Instagram diría mi amoche, pero ahora está bloqueado, así que tenemos uno por el momento que se llama y amoche renomado, si me quieren seguir. ¿Por qué te bloquearon? ¿Por qué lo bloquearon? ¿Se sabe? No lo sé. No lo sabemos, pero bueno, lo importante es que seguimos, que como dijo ayer Ian, dijo una frase re linda, que si te tiran tierra, ¿qué pasa con eso? Que aunque si me tiran tierra voy a crecer, porque no me importa lo que digan los demás, voy a seguir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.